En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yesadac, el sumo sacerdote, en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo, en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos. Suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su reina. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Gracias. 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 Gracias.